La música de mi tierra De tu linda boquita para mi vida seré un tesoro Yo te denero, dame un besito De tu linda boquita para mi vida seré un tesoro Con tus manitas me acariciaste Busco tus ojos para mirarme En tus pupilas llenas de encanto Como te quiero, mi pastucita Pues no te olvido por tus caricias y tus amores Como te quiero, mi pastucita Pues no te olvido por tus caricias y tus amores Para mi deportivo pasto Esta es tu música, Teo Pepe ¡Ojo, va! Cuando pienso en ti Mi corazón se entristece Recuerdo cuánto te amaba Amorcito de mi vida Pero no me quisiste Que ingrata fuiste conmigo Pero me despreciaste Dejándome un gran dolor Pero me despreciaste Dejándome un gran dolor Oye, vaca loca Allá voy por ti ¡Vaya! Esta es la música de Nariño ¡Ajá! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Y que viva el carnaval! ¡Alegría! ¡Brincaíto! 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 ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Vaya y para acá! ¡Vaya y para acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya la vaca loca viene! ¡Vamos a gozar! ¡Ya la vaca loca viene! Vamos a ver, te vamos a gozar Vamos que a ti te vieron en la fiesta popular Vamos que a ti te vieron en la fiesta popular Viene la vaca loca, se ha acabado de estallar Viene la vaca loca, se ha acabado de estallar Pobre vaca loca, pobrecita que pesa Pobre vaca loca, pobrecita que pesa ¡Rico! Y se van